No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión En un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Y es otra cosa muy poderosa televisión En un trasero que causa sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo al trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo razón poderosa Tiene un buen cuerpo razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante No tienes talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala Mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡Epa! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Él no tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡Ele! 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 ¡Ele!